En un cuarto dos amantes conversaban de su amor Mientras que sus caras mojadas de llanto me decían el dolor Cuanto siento marcharme, tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa, mañana te llamaré Y decirte que tú eres importante en mi vivir Que aunque tarde hayas llegado a mi vida, siempre te amaré Se vería a la misma hora, en la misma habitación Lloraremos, honreiremos unidos de pasión los dos, los dos locos de amor Volveremos a encontrarnos cerca del árbol angel Que de tarde nos veía alejarnos y besarnos sin querer Dos amantes que se quieren, no se pueden olvidar El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar De pasión locos de amor El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar De pasión locos de amor Sueño errante del que nunca quisiéramos despertar Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Sueño de amor, nuestra pasión, a ratos la vida entera Mira como son las cosas, todo lo tienes tú Para ti Sueño de amor 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 Nuestra pasión Arrastró la vida entera Aunque tengo que marcharme Contigo mi alma se queda Sueño de amor Nuestra pasión Arrastró la vida entera Así es de solo en mi cuarto Tu recuerdo me abriga Sueño de amor Nuestra pasión Arrastró la vida entera Cuanto diera por tenerte completa Toda mi vida Toda mi vida entera Toda mi vida entera Toda mi vida entera Toda mi vida entera Toda mi vida entera